Todos recordamos aquel horrible crimen que cegó la vida de la menor de edad Emily Peguero, tras intensa búsqueda y desenlace fatal que ponía en evidencia que su novio Marlon Martínez, con quien fue vista por última vez, había acabado con los sueños y esperanzas de esta menor. Han transcurrido dos meses del asesinato que marcó la sociedad del país y el mundo en sentido general. Hasta el momento cumple en prisión preventiva Marlon Martínez, su madre Marlin Martínez y Bolívar Ureña. Este último ha acusado de trasladar el cadáver. Recordamos que el diagnóstico ofrecido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses estableció que Emily falleció a causa de una hemorragia interna del útero por un aborto inducido y por un golpe contundente en la cabeza con hundimiento del cráneo. No han sido suministrados nuevos datos en la investigación y se mantiene en total silencio, en tanto que las familias realizan marchas, vigilias, con la esperanza de que la justicia actúe con transparencia. Emiten, Giovanni Pauli